Pues como muchos otros dirigentes, mi opinión es que independientemente del viejo conflicto por la estaduidad de Israel y la estaduidad de Palestina, allí lo que hay es una tragedia humanitaria. Y espero que la comunidad internacional entienda que ninguna guerra se justifica cuando hay 400 o 500 niños muertos. No hay un solo niño que pague o que explique una guerra. Así es que esa es mi posición, una posición humanitaria.